La lluvia no ha impedido que centenares de obetenses acudieran al Parque San Francisco y a otros espacios verdes de la ciudad en el Martes de Campo o Martes del Bollo. Va a estropear quizás el tiempo si viene tormenta, si no se pasa hasta última hora de la tarde afuera. Esperemos que nos acompañe un ratito, que comamos el bollo y nos bajemos. Está un poco cambiando, que de mañana está un poco solazo, ahora ya enfriando y nada, pero estamos a gusto. Se trata de una tradición que data ya del siglo XIII y que sirve para reunir amigos y familia y que conmemora la donación de bienes que doña Velasquita realizó a la cofradía de los astres en ayuda de los pobres. Fiesta típica para comer el bollo, tomar sidra y estar afuera y pasárselo bien. Tomar el bollín y tal y estar todos juntos. Venimos a pasar el día con familia, comer el bollo, a cumplir con la tradición. A pasarlo bien aquí con los amigos. Estamos de aquí en familia pasándolo bien, haciendo una comida de compartir al aire libre. Lo estamos pasando bien. En total el ayuntamiento ha repartido 7.000 bollos y diversas actividades diseminadas por la ciudad han amenizado la jornada a locales y visitantes.